A mí no me gustó la escuela, me les pelé, pero pa' hacer billete Verde, me gustan los de 100 y los de 20, ahorita mi corte da Las armas son mis juguetes, achilazo, no me importa lo que diga la gente Guacha, la vida me la vivo, bien de cacha, con dinero Baila el perro y también bailan las muchachas Que me miro malandro porque me visto guango Yo soy Luis Ángel Peña y Simón ando jalando